hola hola mis amigos queridos gracias a cada uno de ustedes por acompañarme nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal plantas carla si eres nuevo por este canal te doy la bienvenida y te animo a que te suscribas sus seguidores pónganse súper cómodos para que disfruten de todas las plantitas que les traigo el día de hoy vamos a comenzar por esta hecheveria rubín que está preciosísima por aquí les estaré dejando una foto de cómo luce cuando está espléndida en este momento no está tan bonita este yo no pagaría 40 dólares obvio porque se me hace que está muy pequeña para el precio también está no me gustó mucho la mira un poco maltratada como que le faltaban hojitas y todo eso 20 dólares no sé no sé ustedes déjenme saber aquí en los comentarios si ustedes pagarían 40 dólares 30 20 o 54 dólares por una suculenta por aquí tenemos una jabotia que es variegada definitivamente está así me llamó muchísimo la atención por la variegación que tiene es muy muy hermosa muy linda mi gente bonita desde ahorita les digo que yo sí compré una suculenta de todas estas que están aquí pero se las estaré compartiendo al final de este vídeo así que no se tienen que ir para que ustedes vean cuánto me costó esta suculenta este por aquí tenemos un jade variegado vean qué preciosura de colores que tiene yo tengo también variegado pero éste tiene otro tipo de variegación la mía es nomás blanca con amarillo esta es la green la green novia pink les tengo que decir que yo compré una no me fue nada bien se me murió pagué 20 dólares no me duró nada nada yo queriendo que creciera hay que echar a sus hijitos como siempre solemos ver en las imágenes en google o en otras aplicaciones por aquí les dejo una foto de cómo luce esta belleza cuánto tiene sus hijitos y bueno esta también me encantó ya se las compartí pero quería seguir compartiendo con ustedes y vean esta belleza es así que está preciosa ustedes me dirán si no tengo la razón esta está bella 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 que que 60 dólares 60 dólares ay yo sí pagaría una de esta si tuviera el dinero hay allá que me la llevo para la casita pero no sé no sé será que me compré esta será será que sí será la de 50 será la de 40 o la de 60 ustedes qué opinan tienen que quedarse al final de este vídeo para que me acompañen a ver qué suculenta fue que compré pues por aquí tenemos esta hermosa echeveria que sinceramente no sé por qué la pusieron ahí en esa sección porque ya casi está aplastadita sus hojitas de lo que está creciendo y ahí queda un poco apretadita ustedes vieron que me costó sacarla este pero no le pasó nada está bien esta suculenta no me llamó la atención en lo absoluto este no tiene ningún color que me atrape la mirada o que yo diga voy a pagar 20 dólares por ella por las demás creo que si pagaría porque tienen algo que atrae y por supuesto en esta sección no puede faltar la echeveria cresta vean ustedes nada más que ondulada y está que preciosa que cosa más hermosa por tan sólo 20 dólares definitivamente es una suculenta muy bella a normal es diferente a las que estamos acostumbradas a ver y bueno por aquí tenemos un agave que desde que lo mire dije yo de verdad es posible que exista esta belleza pues sí sí mi gente vean qué hermoso agave me fascinó el color y el precio vean ustedes que chulada me gustó la planta y también el precio se me hace muy muy bien muy bonita para tenerla en la colección está perfecta así que no sé me llevaré esta me llevaré la otra no sé yo veo una rosa y vean qué bonita me gustó bastante y seguimos compartiendo estas bellezas por aquí tenemos la echeveria dark ice por tan sólo 20 dólares esta me gustó bastante yo tengo una igual a esta lo único que cambia es el color la mía es verde y en el borde de las hojas tiene un tono rosado a ver si les dejo una foto por aquí y les voy a presentar esta que está por acá que yo me quedé impactada impactada porque sólo lo he visto en el internet pero tuve la fortuna de tenerlas en mis manos vamos a ver esos colores preciosos esta suculenta cuesta 40 dólares definitivamente yo se pagaría los 40 dólares por esta belleza vean nada más que preciosura me fascinó me encantó está muy muy linda los colores está preciosa vean nada más 40 dólares yo lo pago yo lo pago yo lo pago si ya vamos a ver qué pasa toca regresar las para atrás mientras me decido y sigo compartiendo todas las suculentas de esta sección vean esta hermosura que hay por acá ya con hijitos pero qué es esto que tortura yo en mi jardín teniendo mis suculentas sin hijos por hará ganas que son que no me quieren dar hijitos y vean esta cuántas tiene qué barbaridad pues que envidia de la buena qué preciosura vean ustedes los colores por ahí está el nombre es una hecheveria mevina algo así muy extraño el nombre pero veía la suculenta que chulada los hijitos de los hijitos me sorprende este por aquí les bueno déjenme también decirles que esa pues cuesta 40 dólares por aquí tenemos otra jabotia vean qué hermosa también es variegada los colores que tiene están preciosos muy muy chula por aquí tenían varias jabotias con esta creo son dos las que les voy presentando o tres ya ni me acuerdo este vean qué belleza y 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 bueno mi gente hermosa lo prometido es deuda y por aquí les presento mi hermosa suculenta que compré de todas las que habían ahí esta fue la que me más me llamó la atención es la hecheveria rainbow de verdad que estoy enamorada encantada con sus colores por supuesto no está en su pleno esplendor con sus colores maravilloso que suele dar esta planta pero por aquí les voy a dejar una fotografía de cómo luce cuánto está con su color precios bueno deseen suerte con esta planta que todo me salga bien que se me dé bonita y que muy pronto pueda tener hijitos para poder vender ustedes que dicen bueno mi gente bonita y así me despido desde mi dulce jardín con esta hermosa suculenta estoy bien contenta espero que ustedes hay que han disfrutado de todas las suculentas que les traje en este video y desde mi dulce jardín pues me despido y nos vemos hasta un próximo video si Dios lo permite chau chau mi gente hermosa no olviden suscribirse regalarme un like bye